Lo que se necesita es un galón de agua, una báscula, dos cucharas, un contenedor, sales Epsom, nitrato de calcio Y este fertilizante que tiene todo lo demás Le llaman fertilizante para tomate Y luego si hay posibilidades, estos dos instrumentos Uno para medir las partes por millón Y el otro para medir el pH El contenedor que uso es nada más que la parte de abajo de una botella de agua Lo que hice fue que la corté Y uso esto para medir mi fertilizante El orden del fertilizante me equivoqué Debe ser el del tomate primero, después las sales Y por último el nitrato de calcio Vamos a medir primero el fertilizante del tomate El agua sin nada Mi agua sin nada está aproximadamente a 100 partes por millón Entonces yo la calibro Porque tengo que usar la fórmula completa Aproximadamente 1200 partes por millón Vamos a medir primeramente el El fertilizante del tomate Son 7 gramos En la última vez me faltó un poquitito Es que le voy a poner aproximadamente 8 gramos Una vez medido el fertilizante Lo que hago yo es lo incorporo al agua Y luego tengo una segunda cuchara Una con la que mido Y la otra para revolver el agua Así que le voy nada más a revolverlo Ahora vamos a medir las sales De las sales vamos a ver exactamente la mitad Entonces van a ser 4 gramos Se incorporan al agua Y se revuelven Y por último vamos a hacer el nitrato de calcio Que va a ser una cantidad igual a la del fertilizante Del tomate Que van a ser aproximadamente 8 gramos Ahí más o menos Y por último lo mismo Se incorpora al agua Vamos a ver ahora cuántas partes por millón tiene Tiene aproximadamente Tiene aproximadamente 1420 Porque ahí tiene No sé si se alcanza a ver Tiene que multiplicarse por 10 1430 aproximadamente Este es lo que Mi solución Completa Esta es la que uso para las plantas ya adultas Cuando voy a usar Solución para plantas pequeñas Uso aproximadamente Que tenga 800 a 1000 partes por millón Una vez que termino de mezclarlo Lo pongo en diferentes Contenedores Este Como este Tengo este Este es el más chiquito La botella de un gato grande Que ya no la Quede usada Y la uso Porque es pequeña La uso es para ponerlo en las plantas Y luego estos los pongo en un lugar oscuro Si los dejas en la luz Les crece algas Entonces es mejor tenerlos en un lugar oscuro